Te nombro y te llamo de ida y vuelta Suenas en mis pies y en mi cabeza Te amo y te odio en un segundo Sos agua el movimiento El aire y la fuerza de mi tierra Neoquén, hoy quiero recorrerte desde adentro Para recordar tu nacimiento Cuando Namuncura se rindió en Pulmarí Y fuiste territorio nacional en el 82 Hasta que te formaste en provincia en el 57 Voy en el 14408 Y desde entonces todos somos neokinos Aunque no pensemos iguales No nos dañemos, no nos tratemos como animales Escucha bro de que manera te lo digo Sufre el neoquino y siento yo su voz Se crearon en el 61 y desafiaron al general Perón Se sentaron en el 62, estamos en el 2021 y nada cambió Dicen tener pantalones largos pero caminaron con las botas en la calle Después se vistieron de progresista y saltan de derecha a la izquierdista Según los vientos que celebramos No nos dañemos, ya comum no se appreciate ya Yo quiero acudir esta oportunidad o cheaply Baja la vista Yo quiero violación con los nổ y agarros al final Ignorando sus orígenes Nada ha cambiado Todo es lo mismo Son los viemos nuevos Con publicidad, mentira y dinero Se acabó, se acabó, se acabó su tiempo, no tenemos miedo, esto ya acabó Se acabó, se acabó, son sesenta años haciéndonos daños, esto se acabó Somos todas las ciudades, somos todos bien eunquinos Somos todos, no solo los amigos, yo te invito a construir lo que soñamos, lo que ellos destruyeron con sus manos Basta de mentiras, ya basta de silencio, por pensar diferente Quien le dijo al MPN que Neuquén son ellos, Neuquén es de todo tuyo y mío, y de toda su gente Se acabó, se acabó, se acabó su tiempo, no tenemos miedo, esto se acabó Se acabó, se acabó, son sesenta años haciéndonos daños, esto se acabó Se acabó, se acabó, se acabó su tiempo, no tenemos miedo, esto se acabó Se acabó, se acabó, se acabó Son sesenta años haciéndonos daños, esto se acabó Son sesenta años haciéndonos daños, esto se acabó